¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Arceus. Ya estoy aquí, directamente. Ya tengo 241 de 241 de 241, es decir, ya tengo toda la Pokédex. Ahora sí que sí, en mi último directo tuve un fail bastante gordo, que pensaba que tenía Arceus capturado y no. No soy nivel 10 todavía, a pesar de tener todos con 10 de progreso, nivel 10 no he logrado llegar a rango 10, a pesar de que algunos sí que lo he forzado para tener más cosas, pero no me ha dado. Bueno, estamos en la ladera Corona, tenemos que ir... ¿Dónde está? Bueno, aquí, al templo Sino. Aquí, perdón, que no lo veía. ¿Vale? Tengo que ir ahí. Así que, vamos directamente a volar aquí. Y aquí ya vamos subiendo. Vamos a por Arceus, chicos. Vamos con mi equipo normal y corriente, ¿vale? Con Samuro, Teletribair, Uxxi. Los que tienen hipnosis, Gengar, Eletribair, tiene para paralizar. Luxray, Uxxi, tiene insomnio también. Llevo 25 ultrabolas, yo creo que serán más que suficientes. Por si acaso, vamos a hacer alguna más, alguna bol, pero yo creo que no... Ni me van a... Bueno, 70 no, pero 30 a lo mejor sí. Le voy a dar 30 por hacer. Venga. Ahí en el zurrón. Y... Y ya está. Tenemos más y más revivir y toda esta vaina. Así que, vamos para allá. Vamos a... A por esto. Tengo que deciros que tengo un par Shiny. Que claramente no he cogido en directo. Que ha sido mientras hacía las cisioncitas estas. Mira, vamos a capturar otro de estos. O vamos a intentarlo. No. Muy lejos y nada... No le da. Así que... Sigamos nuestro camino. Vamos a abrir con... Infernape, por ejemplo. Me da igual. Con quién ir. No tengo... Mayor inconveniente. Con quién abrir. Con quién no abrir. Vamos a coger esta... Pepita. Eh. Pepita. Aquí ya está. Mientras no me se haga el Snizzle, que me pone súper nervioso. Pepita. Pues para más Ultras. O más Aeroball. Últimamente solo uso Aeroball. Para capturar y todas estas cosas. Vamos allá. Vamos allá. Arceus... La verdad es que no he visto... No he visto ni un vídeo de nadie capturándolo. No os voy a engañar. Ahora sí tengo toda la Pokédex. Solo me falta... El propio Arceus. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a... Guardar. Porque... Creo que... Si lo matas... Si por algún casual... Lo matas... Creo que es... Liada parda. Examinamos. Vamos a tocarla. La flauta. Azur. Y ahí está. Ahora sí. Ahora sí me sale. Porque la última vez me faltaron los Porygon. Pensé que tenía todos. Uy, 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 uy. La escalera del infinito. Vamos a subirlas. Ahora sube él solo. Uy, 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 uy. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, chicos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El todo. No, la entrada un poco meh, ¿eh? Los otros fue más impresionante. Llamaba más la atención. ¿El móvil? Pero si lo tengo delante. No entiendo nada. No... No... No me parece tan impresionante como... Yo qué sé, el Giratina, Palkia, Dialga, entraron mucho más... Mucho más... Impresionante. Ah, que es misióncita. Tengo que lanzarle. No, no me esperaba la prueba. Nada, me he matado ya. Oh, eh, macho. Nah, me he matado ya. Vamos a reintentarlo, vamos a reintentarlo. Es... Es un no parar. ¿Vale? Parece que te dejan más... Eh... Conservar progreso. No, no me quiero estar aquí cinco horas. ¿Prefieres conservar progreso o conservar progreso? Ni he... Ni he leído ni una vez los mensajes. Me pasó con Navaluk también, que tuve que re... Hacerlo varias veces. ¿Hola? ¡Hola! Venga, me vuelve a pillar, tío. No me das... No me das chance, tío. ¿Qué pasa? Tengo que irme más lejos. Pero, tío, si estoy rodando... Venga. Volver a empezar. Es que a mí me da igual volver a empezar, que no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, eh! No estaba preparado para prueba. La verdad. No estaba preparado para prueba. Y cómo tarda en volver a reiniciar, eh. Venga, se le teletransporta. ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ahora... ...entero? Y antes estaba a la mitad. No lo pillo, no lo pillo, no lo pillo, no lo pillo. ¿Por qué estaba en medio? Y tiene otro color, ¿no? No me fastidies que antes era Shiny y ahora no. No sé cómo es Arceus Shiny. ¡Tío, no puede ser! Tenía otro color, ¿puede ser? No puede salir Shiny este, ¿no? Volver a empezar. Es que me da igual. Pero ¿por qué antes estaba a mitad de barrita? ¿Por eso empezó tan agresivo? No. Antes no era Shiny. ¡Adiós! ¡Mierda! Es que no le estoy dando al de saltar ahora. ¡Tío! ¡Tío! ¡Nah! ¡De locos! Conservar progreso no me va a servir de nada, pero vamos allá. Conservar progreso. ¿Por qué la primera vez tenía media barrita, tío? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Tarda muchísimo entre prueba y prueba, ¿eh? ¿La consola parece que no tira para más? Nada. Rodee precipitadamente. Nada. Tío, ¿eso qué pasa? Me da siempre. Siempre. Ah, inviable. No soy capaz, tío. A ver. He saltado... No, no he saltado. Tío, estoy saltando. No me dejan entre... No puedo, tío. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Mierda. Si ya empiezo mal la primera, tengo cinco toques que me puedan dar. No, me precipité. Cuando hace el ruido... Ah, salté mal. Hola. Sí, pero no pasa nada. Me lo imagino. Por eso yo no quería salir. Ah, otra vez. Sí. Vale, va. Vale, va. ¿Dónde tenían el coche? ¿Qué dices? ¿Por qué empiezas con esto? Tío, ¿por qué cada vez empieza con una cosa? Yo no. ¿Por qué? ¡La suha! ¡La suha! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Ah, está! A Pokémon Se ve más bien Yo lo estoy viendo en éste ¿Por qué? Pues porque sí, no sé Y le voy a rendirse No ¿Se hace por más bien? ¿En ésta? No, en ésta Puede ser Está tocando una flauta para que aparezca Arceus Que le he dado a rendirme Y así veías todo Y ahora subo unas escaleras Ah, no Sí Y así lo veías Bueno Yo esto ya lo vi ¿Qué es eso? Una plataforma ¿Cómo vas a ir tú? Si esto es un videojuego, hijo Mira, mamá tiene ahí mandarinas ¿Te has pasado bien con Lucía? ¿Qué? 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 Ok ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, es que malo, tío. Estoy frío, no me entero. ¿Quieres ver como un juego? ¿Vale? Sí. No, eso no me tienes que dar. Me he saltado. Tío, ¿otra vez? Si me estoy dando a saltar. ¿Te había preparado esto aquí? Sí. Ah, vale. Tío, ¿qué pasa? Ah, me ha matado. Porque es muy complicado esto, es muy complicado. Me está superando, la verdad. Y así ganas. Ojalá. Ojalá. Mi espinosaurio, pero eso no es un premio. ¿Penso un préstamo? Sí. Venga ya, tío. Venga ya, tío. He saltado, lo has visto, ¿verdad, Leon? No, 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 no. Está todo rojo. No sé, lo hicieron así alrededor, rojo. ¿Eh? El marco, porque estaba todo rojo. Es el indicador, es el indicador de la vida que me falta. Me pueden dar cinco toques. Cinco veces me pueden hacer daño. Y cuando está en rojo el marco, significa que solo me queda un toque. Es complicadísimo. Estoy entre frío porque llevo mucho sin jugar a esto. ¿Te haces pis, hijo? ¿Te haces pis, hijo? ¿Te haces pis, hijo? Tío. ¿No hace el ruido? Fuera. 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 ¡Fuera! ¡Le he dado! ¿Estáis aquí de testigos? Me han dado dos veces, ¿vale? Tres veces. Por eso está negro. Me quedan dos toques. Porque estoy bastante mal de vida. Me ha dado un toque. Me queda uno. ¡Sí! ¡Rojo! ¡No! ¡Bien! ¡Sí, pero que no me desees eso! Me queda uno al blanco. Es más... No sé, me gusta más para vestir y demás. El negro también es cierto que me gusta porque me disimula la gordura. ¡Jejeje! Intentándolo otra vez. Intentando. Sí. ¡Negro! ¡Te ha caído en eso! ¿Con qué? ¡Te ha caído en eso! ¡No! ¡Te ha caído en eso! ¿Por qué? Porque sí, porque cae ahí. Quiero que cae ahí. Quiero que cae ahí. Quiero que cae ahí. Quiero que cae ahí. ¡Bien! ¡Es negro! ¡Qué bien! ¡Qué complicación! ¡Me encanta! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Por qué están jugando! ¿Por qué? Porque me queda un nivel de vida. ¿Un nivel? No toques, no toques, no toques, no toques el ratón. ¿Por qué? Porque ahora mismo no puedes tocar el ratón. ¡Vamos allá! Ha cambiado a tipo agua, no me lo puedo creer. Me lo mata. Porque es tipo agua, súper eficaz. Arceus, el dios Pokémon. Tipo tierra. Sentencia me lo mata. ¿Por qué? Porque sí. Tengo un desastre por más. Vale, ahora ya acabamos con esta. Que se ponga tipo fuego para matarlos. Ahora, mira. Ah, no. Ahora se volverá... Ahora se volverá... No. Tipo... Quiero que se convierten tipo fuego. O todo fuera. Espera, espera, espera. Es que no sé si... Vamos a gastar esto. Vamos a gastar esto. ¡No! Me mató. No me lo puedo creer. Espera, espérame. Espérame, que voy a jugar aquí yo. Vale. A ver... A ver... A ver, ¿vienes? Que si vienes... Ah, me dices que te esperen. Vale. Sigo jugando. Un server progreso. Porque si... Quiero terminarlo... Se ponga Charity. ¿Por qué se ponga Charity ahí? Pero es que no tengo Charity, hijo. Aquí, en este juego, no está Charity. Wow. No están todos en este juego. Es el Mamut. Sí, Mamut Wayne sí que está. Quiero verlo. Espera. Ahora no puedes. Porque no puedo. Uff. Mierda. Pero me cambió. No está aquí. No está viniendo. No va a lo que... Mira. Vamos a sacar... El Mamut me ha dicho que sí. El Mamut sí está, pero no lo tengo conmigo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Mamut. Se ha convertido en tipo agua. Me lo mata. Me lo mata. Y ahora saco al otro. Se saca... Me lo haría mucho. Que no lo tengo aquí, hijo. Luego te lo enseño. ¿Eh? Luego sí. Ahora mismo no puedo. Hijo. ¡Ay! ¡No! ¡Levanta! Ahí, sobre la bocina. ¿Cómo se llama? ¿Reshiran? ¿Reshiran? Que ese no está en el juego tampoco. ¡Siran, reshiran, reshiran! Zidane, ¿qué no? No. ¡Sklausky, fiel! ¿Por qué tiene A? ¡Zidane! Porque es... ¿Acuático? No, es... Es de fuego y volador, si no recuerdo mal. Vale. ¿Cuántos Pokémon hay? En este juego, 242. Vale. ¿Cuarenta, cuarenta y dos? ¿Cuarenta, cuarenta y dos? No, doscientas cuarenta y dos Doscientos Doscientos Y es el último que me queda por capturar este No, no me empujes No, venga, tío Salta hacia el otro lado El neón Libre para ser Mi ley Libre para ser El rey ¿Qué fallo? He saltado Pensé que le había dado a saltar ¿Ya terminó el juego? No Pues vete 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 que me lo pierda No hace falta que me lo pierda Mierda Vete 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 ¡No! ¡Levanta! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo, no! Vamos a probar estilo fuerte Estilo fuerte igual Antes se quedó a un toque Vale Lo derrotamos ¡No! ¡Le dio a saltar, tío! Ok, ¿el Pokémon que tiene? ¿Qué tiene? Vamos, vamos Que me queda poco Me queda un nivel solo Que te lo montes, mamá ¿Vale? No, 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 no! ¡No! 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 ¡Salta! ¡No! ¡Es injusto eso! ¡No! 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 Vale, vale, vale Vencido, vencido Vamos allá, vamos allá León Me plaza Me plaza comprobar que habéis cumplido Con vuestro cometido De hallar a todos los Pokémon Aquellos de Inquebrantable devoción Verán sus metas Siempre cumplidas Vuestra gesta No es sino una prueba Feaciente de ello Hayase Azañas que trascenden El espacio y tiempo A la altura de aquellas Del héroe de antaño Me llena de gozo Ser testigos nuevamente De tal hazaña Más allá del tiempo Y el espacio Una decisión certera La de traeros A este mundo A partir de ahora Tanto vos Como el mundo En el que existís Contaréis Contaréis con mi bendición Por ello os hago entrega De una parte de mi ser Deseo que llevéis siempre Cerca de vos Y me mostréis Como es el mundo Que camináis Arceus ha entregado La tabla legendaria Bien Vale Venerado como El Pokémon Y no te puedo capturar Oh Yo contaba Con poder capturarlo Quiero capturarlo Y tú quieres Tenía que En lo último combate A ver A ver A ver Esto no termina Ah Que lo he capturado Tengo Arceus Vale Móvil de Arceus Está reaccionando ¿Combatir de nuevo? No ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué de qué? Vamos a ver Ahora qué de qué Pues vamos a guardar Primero de todo Tenemos Arceus Vamos a llevar con nosotros A Arceus Vamos a quitar Por ejemplo A Infermate Vale Mira Este lo tengo Shiny Y Poudon A ver León Ven Ah Vale Pues nada Vale Vamos a Formar De que tengo Arceus Forma 2 Forma 3 Nivel perfecto 100 puntitos Nada más Ahora sí que sí La pocketes está completa Al 100% Sabía que podía contar contigo No puede ser El sueño de mi carrera científica Se acaba de hacer realidad Jamás podré agradecértelo Lo suficiente Milu Esto hay que anunciar La bomba y platillo Que se entre todo el mundo Pásate por mi despacho Cuando te venga bien ¿Qué quieres hacer ahora? Pues vamos a terminar El jueguito Vamos allá Qué bonito Y qué grande Arceus Venga Vuelve para adentro A ver A ver Qué tiene este No Vale Pues vamos A terminar El jueguete Tengo algo que anunciar Vamos a ver Gracias a todos por venir Escuchadme con atención Por favor Como sabéis El objetivo De la división De investigación Y mi más Grande sueño Era elaborar Una pokédex Por fin Tengo el placer De anunciar Que La hemos Completado De verdad De verdad Y todo ha sido Gracias a los Inhesos esfuerzos De Milu Empezando por la lucha Contra Cleabor El señor de los bosques Y terminando por sus Rallartas Con Dialga Palkia En el monte Corona Este joven Ha arriesgado su vida En innumerables Ocasiones Por el bien De la investigación Todo ello Para Todo ello Ha dado como Fruto El encomiable Logro De haber completado La pokédex Milu A pesar de ser Un forastero Caído del cielo Te debemos mucho Desconozco Si todo lo que has Hecho por la vida Ha sido motivado Por tu curiosidad O por tu amabilidad Mas creo que eso Ya no importa Lo que es innegable Es que Nos ha sido De gran ayuda Todos Estamos en eterna deuda Tal vez Ha llegado la hora De que abandone Mi impuesta Actual Y me dedica A los estudios De los pokémon Bajo la tutela Del profesor Selena No se me ocurre Mejor sucesora Para mi Que usted Te congratulo Acepta este Amuleto iris Vale Si ya tenía Sinis Pues ahora más Voy a preparar Unos fumiñuelos Especiales Para celebrar La ocasión Todos disfrutaron Hasta la mañana Siguiente De un buen Banquete Para celebrar La hazaña Lograda Por la división De investigación Bravo 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 Que complicado Arceus Hasta que he calentado Buf Al día siguiente Me alegro Me alegro De ver a todos Contentos Celebrando anoche Pero yo creo que todavía Nos queda mucho Por investigar Acerca de los pokémon Por mi parte Voy a dedicarme A estudiar Más acerca De la creación De objetos Nos vemos Por la villa ¿Vale? Vale 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 Este tendrá Algo que nos interese Ahora Nada Tiene Tiene exactamente Lo mismo Ahora sí que sí Me queda Me queda Poco por hacer Porque Las encomiendas Las que tengo Cogidas Me faltan Me faltan Cinco Y han salido Nuevas Que de hecho De las nuevas Tengo una No Lo de pincha globos Yo creo que Ni lo voy a hacer Pero el resto Un nuevo desastre Lo de Munchlass Esto No sé por qué No lo tenía Vamos a Aquí Que tenemos Algo ahí Que nos indica Que falta A ver ¿Quién quiere Darme Una Encomienda Una Petit Ciao Tú eres el chico De la Talab Vale De todos Pedirte Si te suena La gruta Pirita Es el túnel La cascada Obsidiana Estoy seguro Tatata También temible Pero hay un Pokémon Temible Rodando por ahí Y con él Por ahí Me temo Que va a resultar Imposible Trabajar Mucho pedido Que apaciguaras Por mí Que me encargo Vale Perfecto Oye Si me piden Algo Así Pues No vamos a decir Que no ¿No? En cuanto estés listo Vale Vale Pues hasta aquí La captura de Arceus Me ha costado Bastante La verdad No os lo No os lo voy a negar Y Y nada más Chicos Nada más Voy a Despedirme Y nos vemos Pronto Adiós